Es importante hoy porque ambos candidatos se comprometen a un rumbo establecido ya por la ciudadanía y quien mejor garante que es la iglesia y la sociedad civil. En el marco de este peditorio o documento que se haya firmado y que hoy vamos a conocer con mayor detalle, vamos a conversar con Pedro Barreto Cardenal, que ha llegado muy temprano aquí también al auditorio del Colegio Médico para ultimar los detalles y por supuesto para estar presente en un día importante para la democracia. ¿Cómo está, don Pedro Barreto? Muy buenos días. Esta experiencia que ya estamos prontos a iniciar del juramento democrático de ambos candidatos presidenciales que el 6 de junio uno de ellos será investido como presidente o presidenta de la República. ¿Por qué es importante esta proclama? Esta proclama ciudadana expresa los mínimos democráticos para vivir en una convivencia justa, pacífica y fraternal. Estamos ofreciendo una experiencia ciudadana, no es solamente de la iglesia católica, es de la iglesia evangélica y de otras instituciones. Ya han habido 20.000 personas que se han suscrito a la proclama ciudadana juramento por la paz. Todavía va a seguir abierta la inscripción y esperamos que todos los ciudadanos y ciudadanas cumplan su deber de poder colaborar acompañando al que salga elegido con vigilancia cívica. Es la primera vez que se realiza esta proclama ciudadana y que se solicita a ambos candidatos y casi en todas las elecciones en los últimos 10 años han pasado a segunda vuelta. ¿Por qué es necesario en estos momentos que se desarrolle la misma? ¿Por qué? Porque ha habido muchos dimes y diretes, como decimos, que han dicho una cosa u otra y queremos que ambos candidatos estén de acuerdo como están de acuerdo porque ya han firmado la proclama, pero que ahora lo van a juramentar frente a la ciudadanía que es realmente a la cual toda autoridad política tiene que servir, el servir al bien común de todos los peruanos. Para que este documento no quede ahí justamente en el papel, ¿quiénes son los veedores? ¿La ciudadanía, las instituciones, la iglesia? Todos aquellos que se han adherido a la proclama ya de por sí se comprometen a hacer ese proceso de vigilancia. Más adelante organizaremos también con aquellos que han suscrito esta proclama una comisión veedora, vigilante, para que no quede simplemente en un papel que van a firmar ni tampoco con unas palabras que las puede llevar el bien. Es el juramento solemne como fue hace 200 años la proclama de la independencia del Perú. Précticamente, Cardenal, desde la posición de la iglesia, ¿qué llamado se hace a la ciudadanía que, como bien lo ha mencionado, ha estado también dividida por dos candidatos que son equidistantes, en realidad, en planteamientos, desde lo económico hasta lo político? Sí, en realidad es una invocación que tenemos que hacer, que aunque discrepemos, busquemos el bien común de todos los peruanos y peruanas, siempre con el respeto a la Constitución y que los mecanismos constitucionales aseguran el bienestar del país. Por tanto, mi invocación es a una mayor unidad. Podemos discrepar, pero no podemos insultarnos y faltarnos al respeto. Es un diálogo transparente, sincero, por el bien de todo el Perú.